Ha reunido la sesión de la Comisión de Fiscalización, ha ingresado ya Pedro Cateriano en su calidad de testigo. Veamos. ...no lo era en el periodo anterior, se pueda pasar el audio que todos conocemos, a efecto de que porque es el basamento de la citación en este tema, y que esto pueda servir como elemento introductorio para que después los colegas puedan anotarse en la lista de oradores. Gracias, colega Mauricio Mulder. A pedido del congresista, vamos a poner el audio de Llemao Mulder. A pedido del congresista, vamos a poner el audio de Llemao Mulder. A pedido del congresista, vamos a poner el audio de Llemao Mulder. A pedido del congresista, vamos a poner el audio de Llemao Mulder. ...no lo que dice. ...no lo que dice. La luz verde lograda de Coloqueviste. ...no lo que dice. 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 Para dinamizar esta sesión, vamos a hacer pregunta y respuesta. Su pregunta para que el señor Caterino pueda absorber. Señor presidente, señores congresistas, a través de usted, para responder la interrogante del congresista Mulder, ratifico lo manifestado en dos oportunidades ante el Ministerio Público con relación a este tema. Ese audio fue obtenido ilícitamente. Yo reconozco mi voz, pero es un diálogo que tiene incoherencia, no tiene una lógica y no se distingue la voz de los interlocutores, como ustedes mismos han podido constatarlo. Así lo manifestó la Policía Nacional del Perú a través de dos pericias, una al DVD y, posteriormente, al USB. En el caso del USB, llegó a la conclusión que cabe precisar que los audios recuperados asignados con los nombres Udio y Audio Cateriano Copia se encuentran sobrescritos. Por lo tanto, no es posible su reproducción. Tiempo después, señor presidente, señores congresistas, a través de mi abogado, tomé conocimiento que la persona que hizo el peritaje por manifestación ante el Ministerio Público no era un profesional en la materia, simplemente un autodidacta. Así que, el día de hoy, me ratifico sobre este tema que viene siendo investigado también en el Ministerio Público. Presidente, tomando en cuenta la respuesta del doctor Cateriano, y que vamos a permanecer todavía en la nebulosa de saber quién era el interlocutor, me voy a conseñir en mis siguientes dos o tres preguntas nada más, presidente, a lo que ya son las frases que el señor Cateriano mencionó en ese audio, y del cual él ha reconociado su voz. Cuando él dice, me ha dado luz verde Nadine Heredia para lo del PNUD, ¿a qué se refería? Señor presidente, señores congresistas, y a través de usted al señor congresista Mauricio Mulder, el Ministerio de Defensa, con aprobación del Consejo de Ministros, mediante un decreto de urgencia, suscribió un contrato de suministro de bienes para el centro hospitalario de Pichari, en la zona del Braen. Y ese es el único contrato que ha celebrado el Ministerio de Defensa con el PNUD. Como sabe la representación nacional, el PNUD es una agencia de Naciones Unidas. Naciones Unidas surge en el mundo para preservar la paz, no se dedica a la venta de armas, ni tampoco sus agencias. Así lo ha expresado también la propia agencia, mi solicitud, a través de la emisión de dos documentos. Adicionalmente, si uno lee detenidamente el convenio que firmó el Ministerio de Defensa con el PNUD, específicamente, de manera taxativa, dice, para el suministro de material no bélico. Ese es el único contrato que firmó el Ministerio de Defensa con el PNUD. Adelante, colega Marciundia. Sutilmente, el señor Cateria no solamente me responde sobre la segunda parte de una frase que tiene seis palabras, nada más, del contrato del PNUD. Como en el resto del diálogo no se habla específicamente de armas, sino de contrato, esa es su respuesta. Pero la primera parte de la frase es, me ha dado luz verde Nadine Heredia. Nombre y apellido de la primera dama. La pregunta es, para ese contrato, del cual nos ha hecho referencia ahora, ¿era necesario que la señora primera dama le diera luz verde al señor Cateriano? Para que responda, señor Cateriano. La ex primera dama, a través de la presidencia, para responderle al señor Mauricio Mulder, como lo he dicho, en repéridas oportunidades, nunca me dio una autorización siendo Ministro de Defensa para ningún tema. Todos los temas de compras han sido coordinados directamente con los ex jefes del Comando Conjunto, el almirante José Cueto, el general Leonel Cabrera y el general Moscoso. Lo relacionado al Ejército con los ex comandantes generales Moncada y Ronald Hurtado, en el tema de la Marina con el almirante Tejada y con el almirante Deville. Y las compras relacionadas con la Fuerza Aérea, en un primer momento con el teniente general Seabra, el teniente general Jaime Figueroa y el último comandante general Dante Arevalo. Periódicamente en la sede del Ministerio de Defensa, todo el tema de seguimiento de compras se hacían con esas personas y con todos los oficiales encargados. Adelante, colega Marcio Muñoz. Presidente, pero yo no le he preguntado eso, yo le he preguntado por qué menciona a la señora Nadine Heredia, porque si fuese riguroso lo que él nos acaba de señalar, uno de esos doce nombres habría sido el mencionado y no el de la señora Nadine Heredia. ¿Y por qué es que menciona a la señora Nadine Heredia? Y es más, ¿por qué dice que la señora Nadine Heredia le dio luz verde? O sea, pase, autorización. Para que responda el senador Adriano. Señor presidente, yo me voy a ratificar en lo que he mencionado ante el Ministerio Público. Yo he colaborado en dos oportunidades ante el Ministerio Público. La primera a raíz de una denuncia que yo hice y la segunda precisamente a raíz de un tema similar que viene investigando el Ministerio Público. Se trata de un audio que fue adulterado, que no tiene lógica, que no tiene congruencia, que no es audible, no se escucha con quién o quiénes hablo. Y por lo tanto, esa es mi respuesta y me ratifico en la misma. Sí, presidente. Gracias, colega Mauricio Mulder. Yo quisiera, en esta interrupción, hacer la atingencia inicial de que acá estamos tratando de llegar a una verdad. Y, señor Cateriano, hasta ahora se ha negado a explicarnos el tema este del audio de la luz verde. Entonces, sobre… Esa conversación que usted tiene del audio de la luz verde es la interlocutora, el interlocutor, ¿nos puede decir quién es esa persona, con quién está usted conversando? Señor presidente, como usted mismo acaba de escuchar el audio, es inaudible, ¿no? ¿Se identifica la voz o las voces de las personas? Sí, presidente. Si el audio fuese inaudible en su integridad, no veo cómo es que en la pregunta anterior respondió sobre el tema de los contratos del PNUD. O sea, ahí sí se escuchó claramente la palabra PNUD y nos ha dado toda una explicación de cómo se estructuraron los contratos del PNUD. Si en esa parte era audible, en la otra también. Y en esa audible, dice, me ha dado luz verde Nadine Heredia. Pero es evidente, presidente, que él no va a responder este tema, que sería importante que lo responda, porque la hipótesis con la que está trabajando esta comisión es que la señora Nadine Heredia usurpaba funciones de gobierno, no sé si de manera formal o de manera informal, pero las usurpaba porque era la que daba pases verdes o luces verdes. Pero en el momento en el que este tema no es desmentido, no es impugnado, no es observado, entonces la solidez de la hipótesis se mantiene y hasta se fortalece. Entonces, simplemente, presidente, creo que aquí lo que hay en el fondo es una confirmación tácita de que esta frase es una frase sólida, firme y proferida además por quien era en ese momento ministro de defensa del Estado peruano. Me pide una interrupción la congresista Saavedra, presidente. Adelante, colega, esta es Saavedra, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Por intermedio soy yo. Y yo pregunto, presidente, y muy indignada, ¿con qué cara nos ven a nosotros que somos congresistas los invitados, presidente? Si nosotros venimos luchando contra la corrupción, si todos los invitados, casi todos los invitados, vienen a tapar, la corrupción viene a tapar a la gente corrupta, que yo como mujer me saco la miércoles para dar de comer a mis hijos y no estoy trapando corruptos ni corruptores. Entonces, me molesta, presidente, que todos me adhiero a lo que estoy diciendo al Ministerio Público. Y otra cosa, presidente. Colega, permítame, por favor, vamos a guardar el respeto. Presidente, yo lo siento. Yo soy bien directa, no me importa con mi corte la palabra. Le voy a pedir, congresista, por favor, vamos manteniendo el orden. Sí, presidente. Vamos a mantener... Permítame, permítame, por favor, si se juega tan amable, ¿sí? Gracias, muy amable. Yo le voy a rogar, por favor, mantengamos las formas para que esta sesión tenga, pues, el final que todos esperamos, llegar a la verdad. Gracias, colega. Aélan. Presidente, aunque me hagan callar, no me interesa, pero digo, ¿sabes qué, presidente? Lo único que quiero que conteste el invitado es ¿por qué le mencionó a la señora Nadine Heredia en la conversación? Nada más, ¿sí? ¿Por qué? Si quiere decirlo o no, ya puede. Ya, presidente, y si soy así, ya, presidente, si van a tener cordura con los invitados, ese es el problema de ustedes, presidente. Con el respeto. Adelante, colega Mauricio Muñoz. Presidente, me ha solicitado también una interrupción el congresista Donaire. La segunda interrupción tiene el colega Edwin Donaire. Gracias, señor congresista. Mire, si nosotros analizamos así muy fríamente, acá hay dos cosas a través de la presidencia. O se quiere evadir las preguntas, es una opción. Y la otra es que ha habido tantas, tantas oportunidades que ya no se puede identificar quién es este de la luz verde. Una de dos. No hay más otra alternativa. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Adelante, congresista Mauricio Muñoz. No sé si, como sean por nuevas preguntas, usted le traslada al señor Cateriano o sigo. No, usted continúa y al final, después de usted, contesta las preguntas al señor Cateriano. De acuerdo, presidente. Esta pregunta también tiene que ver sobre la parte en la que se menciona el tema del Braem. Valle del Río, Apurima, Guinea y Mantaro. ¿Por qué? Porque las compras que se determinaron a través del Ministerio de Defensa en ese entonces fueron clasificadas como compras secretas o reservadas en todo ámbito. Y sustantivamente en el Braem era importante que el Ministerio de Defensa hiciese compras de avituallamiento, de armamento, de mejora, de bienestar, de hospitales, etcétera. Y muchas de esas, en su momento, se denunciaron que también estaban dentro del ámbito del secretismo. La pregunta que le hago al señor Cateriano es si este ámbito de esta frase, que es la más larga del audio, estaba alrededor de esa discusión que en ese momento se hacía, o en su caso que comente este tema de cómo es que se menciona temas de emergencia. O sea, cuando se declaran emergencias, establecen justamente esas situaciones, es cuando es más fácil poder decretar una situación de reserva o de secreto. Ese tipo de cosas ya escuchó hoy el presidente del Consejo, si no lo hago sin autorización del presidente del Consejo, porque él ha estado presente en la reunión. Ese contexto le voy a solicitar, por su intermedio, presidente, que haya una explicación. Para que responda el señor Pedro Caterina. Señor presidente, para responderle al señor congresista, reitero, ya lo he dicho, el diálogo es incoherente. Yo reconozco mi voz, no lo niego, ni lo he negado en ningún momento, pero la voz o voces de los supuestos interlocutores son inaudibles. Y acá no ha habido ninguna mala fe, ni ningún acto ilícito en la acción en el BRA, en el señor congresista Mulder, a través del presidente. La única compra bajo la modalidad, o la única contratación bajo la modalidad de secreto militar que efectuó el ejército fue para la construcción de bases contra terroristas en el BRA, que contó cumpliendo con el requisito de ley con la autorización previa de la Contraloría General de la República. El resto de compras han sido de acuerdo a ley. Y reitero, en el caso del suministro de bienes no bélicos proporcionado por el PNUD, es un contrato que está a disposición de ustedes y ahí se consigna específicamente que era material no bélico. Y lo ratifica la propia agencia de Naciones Unidas. Para que continúe, colega Mauricio Mulder. Presidente, para terminar. En las pesquisas que se han estado haciendo para tratar de determinar el origen, el contexto y la explicación integral de este famoso audio, uno de los temas era ubicarlo más o menos en qué época se hizo. Si el señor Cateriano tiene alguna idea, le agradecería que me lo mencione. Pero adicionalmente, lo que hemos encontrado es que en la época en la que se mencionaba este tema del secretismo y de la reserva, también apareció una información en el diario El Comercio sobre la remodelación de oficinas del ministro, en la que se gastó 229 mil soles en remodelar las oficinas. Esto hubo una respuesta en su momento, presidente, porque también se hizo la acotación respectiva en su oportunidad, pero le pregunto si parte de lo que él ha leído de la propia transcripción puede ser también explicado por este tema de la famosa remodelación por 229 mil soles de su oficina. Para el contesto, señor Pedro Cateriano. Señor presidente, para responderle a través suyo al congresista Mulder, esa fue una denuncia que formularon uno o dos congresistas, fue investigada por el Ministerio Público y se archivó. No se trató de la remodelación de la oficina del ministro de Defensa, sino se trató de la remodelación de la Sala Cáceres del complejo ubicado en San Borja. En esa sala Cáceres están todos los retratos de los ex ministros de guerra y de los ministros de Defensa, que lamentablemente porque fue cerrada durante años, se apolilló el ambiente, se malogró y consideré necesario que era conveniente rescatar el patrimonio cultural del país, es decir, de todos los retratos al óleo, porque el Ministerio de Defensa es uno de los pocos despachos que tiene retratos desde el comienzo de la República hasta nuestros días. Esto ha sido investigado por el Ministerio Público y archivado. También tengo entendido que la Contraloría hizo una pesquisa y no encontró nada irregular a través de la presidencia del señor Ministro Mulder. Adelante, Congreso. Yo conocía efectivamente que ha habido un archivamiento de este tema, no era el sentido de mi pregunta, sino si ese era el sentido de la frase que está en el audio. Si había en la frase del audio en la que había una referencia al PNUD, sí, a través del PNUD se podía hacer este tema. Como él le acaba ya de responder que no tiene nada que ver el PNUD, la respuesta estaba por ese lado, más que por el hecho mismo de que pudiera este tema haber sido considerado delictivo o no. Termine por ahora, presidente. Gracias, colega Mauricio Mulder. Algún colega, colega Yoni Descano, tiendose la palabra. Presidenta, presidente, perdón. Unas preguntas a expremiera. ¿Qué nos puede decir si es que en alguna oportunidad la señora Nadine Heredia participaba en los consejos de ministros o se reunía con los ministros o con funcionarios del Estado? Para que responda el señor Pedro Cotellano. Yo he sido ministro de defensa en primer término y luego presidente del consejo de ministros, señor presidente, y mientras yo estuve en los consejos de ministros, nunca participó la señora Nadine Heredia. Continúe con el señor. En algunas reuniones, que no sean consejos, pero sí, con funcionarios, con miembros del gobierno, ¿ella participaba por algún tema o nunca la vio o no lo consta o nunca lo hizo? Para que conteste, señor Pedro Cotellano. Como ministro de defensa, solamente, y también como presidente del consejo de ministros, he tenido participación en reuniones de carácter protocolar y social, más no relacionadas al trabajo de la función ministerial. Adelante, colega Yoni Descano. Este, hubo una reunión en donde aparece la señora Nadine Heredia con altos mandos militares, bien de una serie de materias que corresponden al límite terrestre, hay oficiales de la Marina, del Ejército, y viendo mapas. ¿Usted nos puede explicar en qué contexto se presenta esta reunión? Porque usted hizo algunas declaraciones también anteriormente. ¿Usted considera que es una interferencia, no es una interferencia, una participación en actos de Estado de la señora Nadine Heredia? Para que conteste, señor Pedro Cotellano. Sí, señor presidente. Yo señalé cuando un grupo de periodistas me preguntaron al respecto que esa fue una foto publicada fuera de contexto. Tiempo después, el propio autor del libro, el ex congresista Chejade, le cursó una carta notarial al ex comandante general de la Marina, el almirante Carlos Tejada, pidiéndole disculpas por la mala utilización de la foto en esa carátula del libro. Y en todo caso, yo ratifico lo que se dijo en ese momento, que simplemente se mostró la fotografía de una manera de cortesía, porque había sido el primer gráfico que había sacado la Marina de la demarcación marítima con Chile. El propio almirante Tejada, yo no tengo esa documentación, pero tengo entendido que también la ha alcanzado al Ministerio Público, que viene investigando en este momento también la materia que ustedes están indagando, señor congresista Lezcano, a través de la presidencia. Adelante, colega. Sí, pero, a ver, más allá de la fotografía, esa reunión se trataba de asuntos de gobierno, de los límites terrestres. Usted conoció que ella participaba en las discusiones, porque ahí la fotografía demuestra un contexto de reunión, donde la señora Nadine Heredia está con altos oficiales del Ejército y de las Fuerzas Armadas. ¿Nos puede detallar qué hacía en otras palabras la señora Nadine Heredia? Adelante, señor. Esa foto es al finalizar toda la transmisión de la lectura de la sentencia de la Haya. En la sala grau nos encontramos el presidente, el expresidente Humala, la entonces canciller Heda Rivas y quien habla. En la sala contigua, en la sala Quiñones, estaban el jefe del comando conjunto y los tres comandantes generales del Ejército Marina y Aviación. Y en el Salón Sevillano estaba todo el equipo técnico de la Marina, los oficiales que estaban haciendo el trabajo inicial cartográfico. Y en el Salón Dorado, los invitados en general. Esta foto se toma una vez que culmina la lectura de la Haya y, repito, la Marina imprime el primer gráfico que estableció el límite marítimo entre Perú y Chile. Ese fue el contexto, señor congresista Lescano, a través de usted. Adelante, colega, yo en Lescano. Me pide interrupción el congresista Don Aire, yo con todo gusto, señor. Adelante, congresista Aire. Gracias, señor presidente, gracias. ¿Qué hacía la esposa del expresidente, como usted lo expresa, señor Cateriano, en una actividad netamente castrense, netamente de soberanía nacional? ¿Qué hacía? No tenía ninguna razón estar presente, sino la probable interferencia. Ese es uno, señor presidente, a través de su... Y lo segundo, nosotros sabemos, y creo siempre a través de la presidencia, señor Cateriano, lo único que buscamos acá no hay persecución, venganza, revanchismo. En absoluto lo aseguro, pero sí nos molesta que estos indicios, ¿no?, que se evada ciertas preguntas, ¿no?, porque, bueno, al final se verá todo en proceso judicial, en un proceso judicial. Mire, un ministro de defensa tiene, vamos a decir, de alguna manera, un rango superior al comandante general, sea del ejército o de la marina a la fuerza aérea. Y mucho más encima está el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y usted, como ministro con un rango superior, viendo esa situación, así sea de cortesía o lo que fuera, tiene una responsabilidad de haber permitido de que, llamemos como lo llamemos, de que una acción netamente castrense, netamente de un trabajo del Ministerio de Defensa, ¿qué tiene que ver ahí esta señora a que le muestren las cartas y todo eso? Falta de criterio, de sentido común, de discernimiento de los comandantes generales y que usted también lo haya permitido. Gracias, congresista John Ilescano. Gracias, señor presidente. Para que responda a la pregunta del congresista de Don Aire. Adelante, secretario. Bueno, yo interpreto a través de la presidencia como un comentario político del congresista. Pero yo repito que la primera dama participó en este acto en que se tomó la fotografía una vez culminado el evento de la lectura de la sentencia de la Corte de la Aire. La primera dama no participó en esos momentos con los comandantes generales. Esto fue al terminar el evento. Un segundito, nada más. Segunda interrupción. Llegamos. La segunda interrupción. Mire, acá hay que hacer claro. ¿Participó o no participó? Sí participó, pues. No neguemos algo evidente con las fotografías y todo, que si fue al principio, al medio, al final, sí participó. Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias, colega. Adelante, congresista John Ilescano. Sí. Un asunto que nos gustaría que el ex-premier nos pueda aclarar, señor presidente, es que cuando se le pregunta también, meses antes a su presentación acá en la comisión, sobre la situación de Nadine Heredia, sobre estas reuniones, pues, con los altos mandos militares, indica lo siguiente. Nadine Heredia no usurpa funciones, sino interfiere. ¿A qué se refiere en esa situación de interferencia? ¿Por qué sostuvo eso el primer ministro, en ese entonces, respecto a los actos de Nadine Heredia? Dice, no hay usurpación, pero es interferencia. ¿Qué nos quiso decir? Para que responda, señor Pedro Catrilla. Sí, señor presidente. Para que precise, a través de la presidencia del congresista Alejano, de cuál es la fuente, o si se refiere a una entrevista que di al diario El Comercio. Exacto, en el diario El Comercio. Sí. Yo comento, en esa ocasión, una declaración del ex-presidente del Consejo de Ministros Villanueva. Y cuando se me pregunta al respecto, dije que yo no consideraba eso una usurpación, sino una interferencia, es decir, un comentario político, que fue lo que, interpreto, hizo la primera dama cuando el ex-presidente del Consejo de Ministros anunció respecto de la necesidad de un aumento del sueldo mínimo y la ex-primera dama hizo ese comentario político. Yo dije que eso no lo consideraba como un acto de usurpación de funciones, sino una opinión política, un comentario que en ese momento fue una interferencia. Colegario Inglés Cano. Sí, si el ex-primer ministro, cuando fue ministro de Defensa o primer ministro, recibió alguna comunicación de la primera dama, por correo electrónico, telefónicamente, lo llamaba, le consultaba, o le preguntaba cuestiones de Estado, y si no puede detallar sobre ese particular, o le remitía cartas. Para que responda, señor Pedro Caterino. No, no he recibido ni cartas, ni correos electrónicos, ni mensajes. No. No lo llamaba por teléfono para hacerle consultas, algunas coordinaciones, nunca por razones protocolares, por ningún motivo. Para que responda, señor Caterino. Señor presidente, a raíz de la difusión del audio, no tuve ya coordinación directa, si no, todo lo hice de frente con el presidente Humala o con su secretaria. Nunca más utilicé o llamé a la ex-primera dama. O sea, a raíz de eso, pero antes entonces sí recibía comunicaciones. No recibía comunicaciones, simplemente como lo puedo haberla llamado, pero comunicaciones, nunca he recibido comunicaciones, ni cartas, ni correos electrónicos. Continúa el colega. Usted, señor Pedro Caterino, ha indicado algunas materias, he escuchado que ha declarado unas materias, que demostrarían que usted no estaba sujeto a los mandatos de la señora primera dama, que discrepaba respecto a ella. ¿Nos puede repetir cuáles eran esas materias que usted sí había discrepado de algunas decisiones o algunas declaraciones del presidente Humala y de su esposa? Para que responda, señor Caterino. Con la ex-primera dama no he tocado temas de Estado ni de gobierno, razón por la cual no puedo haber tenido discrepancias. Con el ex-presidente, naturalmente, sí he intercambiado impresiones, sí hemos en algunos temas tenido divergencias, pero como lo he manifestado en más de una oportunidad, lo que al final vale en política son los hechos, los resultados. Casi al finalizar el gobierno se planteó un pedido que es de dominio público y ahí yo manifesté mi desacuerdo. Yo creo haber actuado tanto como ministro de Defensa, como presidente del Consejo de Ministros, en base a lo que me dictaba mi criterio de conciencia, mis convicciones democráticas y lo que era más conveniente para el Perú. Y las discusiones de carácter político, jurídico, o asuntos ministeriales han sido siempre con el Presidente de la República. Colegada, don Iresca. Y finalmente, señor ex-primer ministro, usted vio alguna oportunidad, porque nos han detallado acá algunos ex-ministros de Estado del gobierno del señor Rayante Humala, que algunos ministros se reunían con la ex-primera dama e incluso uno de ellos tomó la determinación de llamar a sus ministros y decir, oiga, ya no se vuelvan a reunir con la señora Nadine Heredia porque ella está interferiendo en los actos de gobierno. ¿Usted llegó a saber eso? ¿Ha visto usted alguna oportunidad, reuniones con otros ministros? Para que responda, señor Pedro Catriona. Creo, señor presidente, a través suyo, que el congresista Lescano hace referencia a unas declaraciones del ex-presidente del Consejo de Ministros Valdés, para que me precise si a esa es la referencia. El señor Valdés, el señor Villanueva, también nos refirió algo sobre el particular. Para que responda. En la época del señor Valdés, yo no era ministro de Defensa. En la época del señor Villanueva, no conozco ni he leído esa declaración, pero yo respondo por mis actos. Como ex-ministro de Defensa y como ex-presidente del Consejo de Ministros, no he tenido participación en diálogos con la primera dama. Una interrupción le pide. Adelante, colega Mauricio Mulder. Presidente, en ese contexto le pregunto. El ex-presidente del Consejo de Ministros, Villanueva, ¿le pidió en algún momento su renuncia o le presentó alguna objeción o usted tuvo conocimiento que quizá a través de tercera persona se le buscaba que usted dejara el Ministerio de Defensa? Para que responda, señor Cateriano. ¿A qué se refiere usted, señor congresista? Si el presidente del Consejo de Ministros... ¿Pidió mi renuncia? Sí. A través de usted, aunque no es un tema en materia de la convocatoria, a mí no me pidió nunca Villanueva que presente renuncia al cargo. Correcto. No, en realidad, presidente, permítame repreguntar. Lo que pasa es que esto está mencionado en la famosa entrevista que la señora Nadine Heredia le da a la revista Cosas. Dice, la pregunta que le hacen es, ¿Villanueva había hecho tratos con otros grupos políticos? Claro, contesta ella, ¿no? Y entre comillas, como si fuese una frase de Villanueva, vamos a cambiar ministros, vamos a cambiar ministros. Los ministros venían y me decían, ¿quiénes vamos a salir? Mis directores no quieren firmar nada. Y entonces, más abajo menciona, quería cambiar ministros. Una semana antes de lo de la Haya. Pasó lo de la Haya y quería cambiar a Cateriano. Ese es el contexto de la frase que está aquí y por eso es que yo se la pregunto. ¿Esto es verdad o no es verdad? ¿Para qué responda el señor Cateriano? Señor presidente, no suelo responder respecto a especulaciones periodísticas o a especulaciones políticas. Pero sí se especulaba en ese momento. No tengo sustento para afirmarlo enfáticamente que César Villanueva habría pedido mi salida al gabinete. Pero no tengo, repito, sustento. Información, sí, pero esas informaciones, como suele ocurrir en la política, sí tenía conocimiento de eso, señor congresista Mulder. Lo que pasa es que la frase completa de la señora Nadine Heredia es la siguiente. Pasó lo de la Haya y quería cambiar a Cateriano cuando sabía que teníamos que hacer coordinaciones. Esa frase, y lo que pasó después, etc. Esa frase, presidente, es una frase en la que la propia señora Nadine Heredia menciona el tema de las coordinaciones por el tema de la Haya. Esto me imagino que lo habrá leído el ministro Cateriano entonces y le habrá motivado algún comentario de qué se trataba este tipo de circunstancias. Por eso es que es importante una respuesta precisa, presidente. ¿Para qué responda, señor Cateriano? Bueno, respecto de si pedía o no mi salida a Villanueva, repito, es una especulación, podríamos decir, parte de la chismografía política que usted, que es vaqueano en la materia, sabrá a través de la presidencia apreciar y diferenciar. Usted es un congresista experimentado. Experimentado. Permítame, yo no voy a permitir faltamiento de respeto ni de parte de los congresistas ni parte de usted. Por favor, no es la forma como usted deba referirse a un congresista. Le pido, por favor, que retire de esas palabras. Pero yo no he insultado a nadie. Vaqueano quiere decir experimentado en el tema. Es un político ducho. Experimentado. Por el contrario, señor presidente, estoy elogiando públicamente al señor presidente, pero si quiere que retire ducho, vaqueano, experimentado. Chimografía. Chimografía no es un... Bueno, lo retiro, presidente. Gracias, señor Catrino. Permítame, presidente. Yo no he pedido el retiro de palabras porque viniendo de quien viene, presidente... Además, yo le estoy preguntando a él concretamente no sobre chismografía política, sino sobre una respuesta textual grabada de la señora Nadine Heredia, en la que menciona su apellido. Entonces, si no quiere responder o cree que estas cosas se diluyen por dar respuestas evasivas, bueno, está en su derecho, ¿no? Pero si la señora Nadine Heredia le dice al periodista que le está preguntando que el señor Villanueva estaba bien sacado de la presidencia del Consejo de Ministros porque pedía cambiar al ministro Cateriano sabiendo, dice ella acá, que tenía que hacer coordinaciones, que teníamos que hacer coordinaciones, ¿cómo no le voy a preguntar eso? Ahora, la respuesta que él dé presidente lo pinta a él como él desea ser pintado. Pero es una pregunta que no tiene nada de chismografía, presidente, es una pregunta precisa sobre una declaración precisa, no desmentida en su oportunidad. Tiene la palabra el colega Segundo Tapia. Adelante. A ver, para que... Señor presidente, para responder al congresista Muller, después de que se emite la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la tarea que tenía el gobierno era la de ejecutar la sentencia de la Haya, lo más pronto posible. Y para eso se tenía que coordinar el grupo del 2 más 2. Pero en esas tareas que se realizaron a nivel del Ministerio de Defensa y de la Cancillería, no participó la primera dama. Eso es lo que desea el congresista Mulder saber. Todo el proceso de la ejecución de la sentencia, el establecimiento de las coordenadas, fue coordinado directamente con la Cancillería y con el Ministerio de Defensa, específicamente con la Marina de Guerra del Perú. Colegas, con otra pie. Adelante. Gracias, presidente. A través de la presidencia quiero decirle que, bueno, acá nos confirme una vez más, nos dice que sí es su voz la que está en este audio. Entonces, en el marco de este, y que sí hay un convenio entre el Ministerio de Defensa y el PNUD en agosto de 2013, ¿no? Entonces, para este convenio, le dio Luz Verde Nadí y responda, señor Catarina. Señor presidente, para responderle al congresista Tapia, este convenio fue firmado al amparo de un decreto de urgencia que aprobó el Consejo de Ministros. Y para precisar, algo que preguntó el congresista Mulder y que no, creo que no fue lo suficientemente claro. La Fiscalía parte del supuesto de que este diálogo se habría producido en el 2013, pero no es congruente porque los hechos, los actos jurídicos acontecidos, se produjeron el año 2012. A través de la presidencia, ¿podría usted, si bien si no se comunicaba por correos, por WhatsApp, etcétera, ¿cómo se comunicaba con Nadine Heredia? Y si es posible que deje a la presidencia su número de teléfono, ¿no? ¿O celular para que responda, señor Cateriano? Yo, en muy contadas oportunidades, me pude haber comunicado con la ex primera dama. Mi número de teléfono celular, como ministro de Defensa, lo proporcioné al Congreso de la República a raíz de una afirmación que hizo el congresista Mulder en ese momento en el sentido de que yo habría hablado con López Meneses. En esa ocasión entregué la relación de llamadas porque se levantó mi secreto a las comunicaciones y eso lo entregué al Congreso. No recuerdo el número telefónico, pero me comprometo a enviarlo. Correcto. Grande colega, señor Tapia. Eso implica, a través de la presidencia, que, digamos, cuando usted le dice a este interlocutor que usted ahora no recuerda, significa que antes tuvo una conversación personal o telefónica con la señora Nadine Heredia. Adelante, señor Cateriano. Yo puedo haber en algún momento llamado a la primera dama, pero eso no quiere decir que asuntos relativos al sector defensa los haya tratado con la primera dama ni asuntos referidos a mi función como expresidente del Consejo de Ministros. Continúe, colega, segundo Tapia. Entonces, ¿por qué en ese auto se refiere que la señora Nadine Heredia ya le dio la luz verde? Otra vez. Responda, por favor. Señor presidente, me ratifico en lo que he dicho hace algunos minutos acá y en el Ministerio Público. Presidente, usualmente, ya nos dijo algunas personas con las que se comunicaban. ¿Podría darnos una... hacer un... yo aquí se le pido ya que haga un esfuerzo de memoria. ¿Con quién usted se comunicaba? O sea, usualmente como Ministro de Defensa, ¿no? Se comunicaba con el presidente de Antumala, con la ciudad de Nadine Heredia, y dio una relación también con el general Cueto, el general Cabrera. ¿Puede usted hacer un esfuerzo con quién más se comunicaba? Porque es importante para nosotros ese dato, ¿no? Adelante, señor Cateriano. Pero, presidente, para aclarar, porque acá se trata un tema específico, o más claro, ¿con quién coordinaba usted el tema de compras militares, que es tema de seguridad y soberanía nacional? Por ejemplo, acá eran... Usted dice que no eran compras militares específicas, pero eran computadoras, 1.7 millones, digamos, otra compra de camionetas, 1.8 millones, y para el hospital también de Pichari, 4.5 millones, o sea, 7 millones en total. Este tipo de coordinaciones, porque si no me voy a decir también de repente todas sus conversaciones, este tipo de compras, que en tema de seguridad y soberanía nacional, ¿con quién conversaba? ¿No? Porque eso es una pregunta muy importante que nos aclare, ¿con quién conversaba? Para que responda, señor Cateriano. Mi nexo como ex ministro de Defensa han sido los jefes del comando conjunto y los ex comandantes generales del Ejército de la Marina y la aviación, nadie más. Interiormente, en el Ministerio de Defensa, con el viceministro de Recursos para la Defensa, y en el caso puntual al cual usted hace referencia para el suministro del material médico y de equipos para el hospital de Pichari, la funcionaria que se encargó de la supervisión y ejecución del contrato fue la señora Virginia Rojas. Continúo, colega, señor Tapia. Presidente, entonces, ya tenemos toda la relación completa con quien usted se comunica para ver temas de compras secretas o temas de seguridad y seguridad nacional. Entonces, ¿quién de todas esas personas es el interlocutor? Este señor que te viene. Sí, señor presidente. Me ratifico en lo que ya he respondido con anterioridad. ¿Cuál día es el señor Tapia? Presidente, es importante que responda a eso. En todo caso, que vuelva a responder. Responde, por favor, la interrogante. Sí, se trata de un audio obtenido ilícitamente que contiene mi voz, que es ilógico, incongruente, que no tiene una construcción y que la voz o voces de los interlocutores es inaudible. ¿Cuál día es el señor Tapia para que continúe? Presidente, recortar que estos convenios del Ministerio de Defensa y que se hacen con el PNUD como se hace también otros ministerios realmente esto es... no tiene control del Estado. O sea, se cobra su comisión el PNUD que es un organismo de la ONU pero se cobra su comisión. Y se obvia todos los controles o sea, Contraloría no puede intervenir en este tipo de situaciones. Entonces, era una forma también de acelerar las compras. Era una forma de acelerar las compras. Y por último, Presidente, quisiera decirles de que... ¿Por qué, Presidente? ¿Por qué cuando... Justamente aquí hay una entrevista que sale en Perú 21 el día 14 de julio, pero dice que el día anterior lo visitaron acá al ex-premier Cateriano. Los periodistas le preguntaron sobre el tema de la luz verde y sobre todo el convenio del PNUD. Y usted dijo ese tema no es... Eso es falso, el tema de la luz verde. Tampoco hay convenios en el tema del convenio del PNUD. Por lo tanto, ¿y por qué ahora ya dice todo lo contrario? Que sí, es su voz. Que sí, digamos, es su voz. Y al final, ¿por qué negó en ese momento y ahora se acepta que es su voz? ¿Para qué responde el señor Cateriano? Señor Presidente, para responderle al Congresista Tapia, yo nunca he negado que sea mi voz. Prueba de ello son mis dos manifestaciones ante el Ministerio Público. En las dos oportunidades que he pedido. En la primera, yo formule la denuncia porque la víctima de la interceptación he sido yo. A quien han violado los derechos constitucionales ha sido a mi persona y yo he formulado esa denuncia. Entonces, yo no... Nunca he negado que sea mi voz. Lo que sí he señalado en reiteradas oportunidades es que es un audio incongruente, que no tiene una lógica y que no se oyen la voz o las voces de los interlocutores, que es un audio construido. Presidente, gracias. Bueno, en su momento, aquí que dice el programa periodístico, pidió una entrevista grabada con el Ministro Cateriano para solicitar esos descargos. Sin embargo, solo pudo conseguir una reunión sin cámaras donde se le presentó la transcripción preliminar del audio. Según se informó el titular de defensa, el señor Cateriano negó haber tratado temas de un convenio con PNUD y menos haber utilizado la frase luz verde. Nada más, presidente, gracias. Para que responda el señor Cateriano. Sí, señor presidente, para responderle al congresista Tapia. Antes de la emisión del audio, el reportero de Panorama dijo que me iba a hacer oír el audio, pero cuando concurrió al Ministerio de Defensa nunca lo hizo, sino como usted, él lo acaba de manifestar una transcripción. Eso es lo único que tengo que decir. Lo otro preversión del programa. Colega, señor Tapia. O sea, como a usted le dieron una transcripción preliminar y no le presentaron el audio, por eso usted dijo de que no negó haber tratado de temas de convenio de PNUD y menos haber utilizado la frase de luz verde. O sea, usted quería que le presenten el audio. Para que responda, señor Cateriano. Los periodistas dijeron, yo no pedí nada, ellos llamaron, dijeron que iban a mostrar el audio y no lo mostraron. Lo único que hicieron en ese momento fue leer una transcripción. Tampoco me dejaron copia de la transcripción. Gracias, presidente. Gracias, colega Zangotapi. Colega Víctor Aldrich tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, escuché al señor Cateriano hace un momento decir que sí recibía llamadas de la ex primera dama. Si tiene al recuerdo o a conocimiento de qué número telefónico él recibía las llamadas. Para que conté, señor Cateriano. Yo no me he referido ni he hecho que recibía llamadas de la primera dama. Lo que yo puedo aseverar es que en este momento yo debo haber empleado dos o tres celulares como ex ministro de defensa y no los tengo en la memoria. Correcto, presidente. A ver si nos hacen llegar los números telefónicos de esos tres o dos números que sería conveniente tenerlos. Gracias, presidente. Gracias. Voy a hacer algunas preguntas. Este tema de la luz verde sí es un tema central en este proceso que estamos investigando. Y si bien es cierto el señor Cateriano aduce de que el audio no se escucha bien pero sí hay una transcripción clara que me imagino que también lo tienen entonces no se puede aducir de que porque el audio no se escucha no sé con quién conversé porque la transcripción está. Además, sí es coherente la parte inicial por lo menos de la conversación. El señor Cateriano dice me ha dado luz verde Nadine Heredia para lo del PNUD y justamente el interlocutor le dice allá Cateriano de manifiesta o sea vamos a empezar a comprar yo veo acá que incluso más adelante dice el señor Cateriano sí, sí y temas de emergencia nada más Braim compras Braim ese tipo de cosas y este ya escuchó hoy el presidente del consejo si no lo hago sin la autorización del presidente del consejo entonces si escuchamos o vemos la transcripción vemos pues y podemos tener de inicio la perspectiva de que era tan fuerte el poder que tenía la señora Nadine Heredia que en todo caso no necesitaba ya ni siquiera el premiso del premio en esos momentos porque con la luz verde de la ciudad Nadine era suficiente y acá va la primera pregunta cuando estuvo en el congreso respondió a algunas preguntas una de ellas contestó la pregunta a uno del pliego interpelatorio negando que la persona con quien conversó en el audio difundido por un medio periodístico en julio 2013 habría sido el señor Oscar López Meneses la pregunta es o sea usted si puede saber con quien no habló pero no recuerda con quien habló señor presidente esa respuesta fue a raíz de una afirmación que hizo el congresista Mulder yo nunca he tenido relación con el señor López Meneses nunca lo he visto nunca he intercambiado razón por la cual bajo ninguna circunstancia podía haber hablado con López Meneses acá cuando hablamos de estas compras del PNU no son compras pues que se hayan hecho a cada momento como usted lo dice son creo que la única vez que se ha comprado y compras importantes entonces si converso con alguien con tanta naturalidad y acá está en la transcripción entonces yo le invoco una vez más que haga también un ejercicio de memoria y nos diga en realidad con quien conversó a quien usted le dijo de que había recibido la luz verde de la señora Nadia en heredia señor presidente yo me ratifico en lo que ya he respondido en cuatro ocasiones acá y es lo que he declarado ante el ministerio público en dos oportunidades el audio es inaudible no se escucha la voz de los interlocutores o sea otra pregunta usted acostumbraba a tratar los temas relacionados a adquisiciones de bienes del estado por vía telefónica u otro medio con una persona digamos que no tiene mayor relevancia